Yo solo vengo a informar que me parece una falta de respeto. Acabo de ver el Instagram de Veronica Roth. Veronica lo escribe Divergente. Y si no saben, Divergente es mi libro favorito de la vida. Y subí una portada de una madre que se llama From Dauntless to Shut It. Y yo, no, no, no me puedes venir diciendo que va a salir un nuevo contenido de Divergente. Pero no, eran unas escenas eliminadas de Carve de Mark. Y yo como, no puedo usar la palabra Dauntless en la portada de un libro sin que yo me ponga todo alterado, pero bueno, falsa alarma muchachos. Por fin ya les voy a poder hacer un update bien bien. Desde la última vez, bueno, desde el final del vlog pasado ya terminé de leer The Blackie. Me gustó bastante, le di cuatro, cinco estrellas y le estaré hablando más de este libro en mi wrap-up. Compré y empecé a leer City of Ghosts o La Ciudad de los Andesmas por Victoria Schwab. Ya casi lo acabo en la página 183 y me está gustando bastante. Y ya, el motivo de este update. Hace poquito puse todos los libros que no he leído que tengo en mi librero, aquí en esta tacita. Como pueden ver, están todos ahí. Y lo que pasa es que yo normalmente suelo leer los libros que voy comprando. Y luego hay libros que compro, no leo y se quedan un poquito olvidados en el librero. Eso hace que se me vayan acumulando y que no lea todos los libros que tenga. Voy a estar sacando dos al mes porque no me quiero poner suficiente, muchísima presión. Entonces sí, hay dos tipos de papelitos. Los que son rayados son los libros que tengo físicos en mi librero. Y los papelitos morados son libros que quiero leer pero que precisamente no tengo. Por el mes de enero voy a estar sacando nada más dos papelitos de los libros que sí tengo. Entonces, vamos a empezar. El primer papelito tenemos el código Da Vinci. Y es algo chistoso porque de hecho cuando estaba regresando de viaje dije quiero leer ese libro. Entonces aquí lo tenemos. Este va a estar siendo mis próximas lecturas lo cual es algo bastante emocionante. Y ya para sacar el segundo papelito y este libro es The Glittering Court por Richelle B. Entonces estos son los dos libros que definitivamente voy a estar leyendo este mes. Y pues sí, ya les estaré contando y obviamente a través de los vlogs ya estaré viendo cuando vaya leyendo estos dos libros. Este puede que sea de mis próximas lecturas. Puede que lo adelante a mi lista de TVR y terminando La Ciudad de los Fantasmas me lea este. La verdad no sé porque ahorita no tengo como un TVR muy específico para el mes. El único libro que a fuerza tengo que leer es Tal vez uno de los pájaros y todo me lleva a ti porque ese es el libro del club de este mes. He regresado y ya terminé de leer La Ciudad de los Fantasmas por Victoria Schwab y me encantó. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Este es un libro middle grade básicamente de esta chica que ve fantasmas porque se murió pero no se murió. Sus papás son como personas en el medio muy famosos porque siempre han tenido libros del tema de fantasmas y todo eso. Entonces, sus papás hacen un show un programa de televisión tipo los que aparecen en Investigation Discovery y se van a Escocia. Y es todo lo que pasé y me gustó muchísimo este libro. O sea, me encantó el libro. De verdad no tiene ni idea lo mucho que me gustó. Yo de Victoria Schwab ya he leído otro libro. Nada más he leído una canción salvaje y... Y este libro de verdad yo fui como con expectativas bastante leves porque es un libro súper cortito y es middle grade pero de verdad me encantó. Me fascinó. Mi única queja con este libro es de que es súper cortito. Son 249 páginas y es el primer libro de una serie. El segundo Tunnel of Bones sale en agosto y ahorita que me pongo a pensarlo este... Falta mucho. Faltan ocho meses. Pero aún así estoy muy emocionado. Este libro definitivamente lo recomiendo. Le doy 4.5 estrellas porque me encantó. Vean a informarles. Empecé a ver una nueva serie en Netflix. Se llama Alex and Katie. Y ahorita estaba viendo y por alguna extraña razón se me antojó una hamburguesa. Traigo antojo de una hamburguesa. Estoy esperando que me llegue el sueño. Les iré informando más adelante si llego a conseguir mi hamburguesa mañana. ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos nuevamente todos ustedes a su programa favorito llamado Fernando Bañuelo. Se le olvida hacer updates en todo el día. Cosas relevantes que sucedieron el día de hoy. Nada. Acabo de salir del cine. O sea, venimos regresando porque vimos Aquaman y déjenme decirles peliculón. Muy buena película. No esperaba que me gustara tanto. El sueño me está consumiendo así que probablemente vaya a ser pura tontería por los próximos minutos pero me importa. Claramente no. No sé por qué me dio como la necesidad de venir a hablarles acerca de este nene de aquí. Es mi libro favorito de la vida por muchas, múltiples y variadas razones. Y siempre estoy en el humor para releerlo. Lo cual no es siempre una buena idea. Más por el hecho de que tengo 100 libros sin leer en mi libro. He leído este libro cuatro veces y las cuatro veces no tengo palabras para escribir lo mucho que amo este libro. Como pueden ver está bastante amado este libro. Anotaciones subrayadas casi no se alcanza a ver y de verdad no fui como gordo en tobogán con este libro porque es mi libro favorito y obviamente le voy a dar el trato que se merece. Creo que por aquí también tengo unos dibujillos. Aquí vio un pinche da Vinci me creía. De verdad me es imposible poner en palabras cuánto significó este libro para mí y lo mucho lo mucho lo mucho lo mucho que amo este libro. Aquí viene todo esto. Bueno, bueno estaba viendo mi celular y vi en el grupo de Bookstagram México en un grupo de Whatsapp que se pusieron a hablar de Divergente. No vi bien la conversación y todo pero vi que mandaron las fotos de una Bookstagramer que fue a la premia de Divergente y se tomó fotos con Sheldon Woodley y Theo James y yo dije creo que se me pone una lectura pero o sea realí este libro en agosto hace poquito pero ya me dan ganas de volverlo a hacer. Tengo este libro memorizado a más no poder y ya creo que estoy divagando mucho pero en todo si no lo han hecho no sé qué están esperando de verdad algún día voy a tener en mi cuerpo tatuado cada palabra que tiene este libro cada oración cada punto cada punto y coma cada yón cada paréntesis va a estar tatuado en mi cuerpo marquen mis palabras buenos días fondo de bikini update aún no empiezo a leer nada pero es una encuesta en mi bookstagramer y creo que el libro que voy a leer ahora es Persona Normal por Benito Taibo voy a empezar este y luego de este voy a leer El Código Da Vinci o sea esas ya son mis dos próximas lecturas ya completamente preparadas este es de los libros más amados por todo el mundo así que le tengo ganas no sé qué trata muy bien o sea tengo como una idea Benito Taibo es uno de los autores mexicanos contemporáneos más alabados y más queridos entonces esto Persona Normal una grandiosa increíble aventura para hacer todo excepto normal ya veremos la portada es horrible la portada es horrible eso lo tenemos que decir no sé qué esperarme de este libro solamente espero que me guste y ya les iré contando qué onda ya sé ha pasado mucho tiempo desde que les hice un update ha pasado mucho desde la última vez que les hablé este más que nada terminé el libro de Persona Normal de Benito Taibo y ¡DESGUSTEN! tengo opiniones muy mixtas del libro ya me estaré expandiendo más en mi wrap up no quiero hablar mucho de él aquí porque de esta me voy como Gordon con ese libro tengo muchísimas cosas que decir así que le di tres puntos industriales y se los mostraré en físico pero yo lo puse atrás de mi librero porque no lo quiero ver igual como les dije mi próxima lectura iba a ser El Código Da Vinci de Dan Brown ya voy por ahí voy a ver la página creo que 112 y está muy bueno también no les comenté empecé a ver otra serie que se llama One Day At A Time buenísima vayan a verla en Netflix es de una familia cubana en Estados Unidos muy buena y ahorita yo lo más probable es que me voy a ver la serie voy en la segunda temporada y ya voy a ver como un capítulo 2 y luego me voy a poner a leer El Código Da Vinci otra vez me he estado durmiendo a las 4 de la mañana todos los días y ahorita ya van a dar las 2 ahorita estoy viendo mi reloj y no quiero que volvamos a salir el día de hoy así que voy a tratar de dormirme temprano pero todos sabemos que eso no va a terminar sucediendo he estado noticias una persona me acaba de ver afuera del coche no he leído nada desde el último que le hice el update ahí está mi libro de hecho si pueden ver sigue en la página 112 pero me está gustando bastante espero voy a poder leer muchísimo más vi la película de Bumble vi en el cine peliculón me encantó y ya viene mi mamá nos vemos en la casa señores y señores we got the goods y pues les vengo a platicar de no sé algo pero les vengo a platicar hoy tenía toda la intención de grabar un video pero este llegamos súper tarde de donde íbamos a ir aparte ya vienen mis hermanos y aparte están arreglando afuera hoy estamos a jueves y el lunes entro a la escuela lo cual claramente no me emociona ya es el último semestre de preparatoria ya voy a entrar a la universidad y pues estoy tengo miedo tengo miedo ya hice mi examen ya pasé mi examen ya estoy emitido a la universidad lo cual praise the lord eso ya no es un problema el mes de octubre que fue cuando hice el examen fue la cosa más complicada más lenta más más cansada más de todo porque aparte estaba en un examen que hace mi escuela que es de todas las materias de todo lo que hemos visto los primeros cuartos semestres mucho estrés innecesario pero bueno como les dije ya es mi último semestre de preparatoria no me quiero ir de la prepa pero también ya me quiero ir de la prepa y pues estoy emocionado por lo que se viene la verdad la carrera que escogí me gusta bastante bueno al menos eso creo por el momento estoy seguro de que pase lo que pase me la voy a pasar de perlas así que pues a disfrutar el último el último semestre de la prepa y por eso mismo de que dentro de la escuela el lunes los vlogs ya no van a ser tan aburridos como este claramente porque ya voy a tener cosas que mostrarles cosas de que voy a estar haciendo porque ya no voy a tener todo el tiempo libre que tuve este mes de vacaciones igual les recomiendo mucho pidan unas papas grandes y el aderezo de la Big Mac yo estoy haciendo publicidad de McDonald's así que de nada acabo de ver esta foto no estoy bien se vieron mi segundo vlog que fue cuando me chute la quita temporada de los 100 así de corrido sufrí al final lo sufrí un millón lo sufrí enormemente y ahorita que ya veo que ya tenemos fecha para la sexta temporada voy a morir regreso a la misma posición solamente unas cuantas horas más tarde porque les traigo un pequeño update y es de que acabo de conseguir dos nuevos libros estos me los regaló mi abuelo o sea me dijo que libros te gustaría que te regalara le dio una lista y me dio estos dos así que estoy muy feliz de tenerlos ya el primero de ellos señoras y señores es El secreto de Shane por Laura Gallego García este es el segundo libro en la trilogía Guardianes de la Ciudadela yo aquí tengo el primer libro aún no lo leo pero estaba esperando tener este el primero es El vestirio de Axlin y el tercero y último o sea esta señora publicó una trilogía completa en menos de un año respect sale en marzo entonces mi plan es ponerme a leer estos dos antes de que salga el último para estar preparado para cuando salga el último lo compre y lo leo se ven súper bonitos los dos juntos este es considerablemente muchísimo más corto que este pero por lo que me di cuenta este trae papel biblia o sea son como 450 páginas estoy muy emocionado y se ven los dos súper bonitos juntos y el otro libro es La Maldición del Mar por Shea Earnshaw y este es un libro que suena bastante interesante he escuchado críticas muy buenas de este libro a mucha gente le gusta así que estoy bastante emocionado de ya tenerlo y por fin leerlo y yo creo que este va a ser de mis lecturas de este mes porque aparte de estar súper cortito me traigo muchas ganas y si estos son mis dos libros el love day el día de hoy ya no quiero comprar libros bueno si me siguen reglando libros yo con gusto los recibo pero yo comprarlos con mi dinero ya no quiero tanto porque a ver creo que esto suena mal pero no sé si esté gramáticamente corto pero quiero dejar de dejar libros que ya compres hace bastante tiempo sin leer en mi librero así que definitivamente voy a estar enfocándome en libros que ya llevan un tiempo en mi librero pero estos definitivamente van a ser de mis próximas lecturas ¿qué onda? yo solo vengo a hacer un update porque yo creo que ya voy a cerrar el vlog en este clip porque ya está haciendo bastante largo y aún así no he editado nada y lo más probable es que este vlog lo vayan a ver hasta después un poco tarde por ahí puede que sea lunes martes miércoles jueves ayer me quedé despierto hasta las 4 de la mañana como ya es costumbre y estaba leyendo el código Da Vinci por Dan Brown y de hecho ya llegué en la mitad voy justamente en la mitad página 314 no sé si les había dicho bueno no sé si les había dicho pero Dan Brown me parece un actor fascinante y me gustan mucho sus historias y definitivamente son muy activas muy activas entonces estoy muy emocionado por terminar este y terminando este voy a leer Suicide Notes for Beautiful Girls por Lynn Wayne Garten y hice una encuesta en mi bookstagram para que libro leía después de este y este fue el que ganó este es mi librero pero quiero evitar la fatiga entonces no lo quiero agarrar pero aquí se terminó la imagen yo creo que eso sería todo por mi parte espero les haya gustado este video espero no les haya aburrido y espero hayan sacado algo divertido de aquí si no se han suscrito a mi canal solo están un clic de distancia justamente aquí muchas gracias por ver el video y los estaré viendo en el siguiente bye